Bueno, ya estoy ahí. No sé si el sur... Sí, estoy siguiendo de lejos hasta la ordenación. Van a quedar acá en la defensiva y hay que ver que se despliega. Ya viene un caza para nosotros. Y dos bombarderos para acá. El caza se va, dos bombarderos se quedan, ¿vale? El B-34 y el Blenheim. Va otro de otra. Cuando danzamos, danzamos con vos. Voy a por el B-34. Ok. Qué raro no vienen cazas. No, no, no. Estate vigilante porque deberán venir los cazas. Baja que no los veo todavía. Impacté y se tuvo que ir de la base. No, 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 no. Oh, oh. Ah, no, estoy bien impactado. Te voy a ir por vos. No está echando humo. No está echando humo. Abrió ese blind eye. No, 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 no. El rival. Vienen dos cazas. A tus seis. Vienen por mí. Siempre me hacen lo mismo. Mató a uno, no, vienen a matar. Es increíble. Mató a uno. Van por él. Son como estas... ¿Viste? ¿A este avión qué hacen acá? Es un abusivo. Sí, no tiene nada que hacer. Es como 3.3 ese avión. Y mi avión era 2.0. Ajá. Aquí uno de mis peores aviones. Voy a seguir con esa. Voy a sacar mi segundo... Mi peor avión. Es 1.7. Voy a ir por el interceptor este del orto con mi 1.7. Aquí, carajo. No sé qué. Hay un Mustang. Que es 3. algo. Y un interceptor que es... No, olvídate. El otro es un P-38. No te acerques ahí. Sí, no. Quiero venganza. Y los voy a unificar con mi 1.7. Para que sepan. Tendremos que ir varios ahí, porque si no... 1.7 es por el put interceptor. Vale. Son dos P-51 y un P-38. Ya, si me da sorpresa, sí. No, nadie está permitido tanta diferencia. Voy a por el P-38 a lo mejor. Hay interceptor. Impacta. Destruido. Me cargó un P-51. Bien. Voy a por el otro. Impacto. Bien, bien, bien. Trabajo en equipo. Cae, 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 cae. Bien. Bien, bien. Dice que lo entras el P-51. Sabienes acá. Increíble. Padrón. Vino más. Fede ayudó también, menos mal. Sí, vino el capitán. Y ya. Buah, qué pasada. Dos P-51 y un P-38. Tiene otro P-38. Tiene otro P-38. Y salvamos las bases, además. Ah, por ahí sí. A ver. Viene otro P-38, sí. Lo veo. Vale. No estoy mal. Quiero remarcar. Cuidado, hay un Speedfire ahí también, eh. Lo derribaron. El P-38 está en ya. Creo que el P-38 está en ya. Fede, Fyker, está matando a todos Ahora vi Nath 26 Con Fede Esos bombarderos son resistentes Ah, 3 Fede, si lo carga que no No sé si lo queda bien eh No, se va por bien ustedes Vienen ahí un montón eh, ahí viene una, una más Toma, me viene también algo El precio es bueno BAM Ahora lo que dan es 3 mejores aviones Vamos La pista vacía, tengo que hacer es claro Cuidado, encima de ustedes hay un P40 y un F4 Unión Unión F4 Los C2BH, F4U y P40, esos son buenos Son arriba de mi categoría No, no, no Un T40 creo que no Un T400 es arriba, no Un T40 está en esta categoría En 2.3 Un T40 Un T40 Un T40 por ahí. Es un bot, es un bot. Yo también, pero es que no sé a dónde va el tipo ese porque es un cazo. Para la muerte. Los bombarderos son bots, no se preocupen. Voy a caer en picado, a ver. ¿Me chocaron? No. Viene en P40. Sí. Hay un bombardero también. No sé si es el bot. A ver. Sí, es el bot. Un P40F y un Hurricane. Voy para allá. Me puedo cargar del Hurricane. Un poco más y le pude pegar. Ah, fue choque. Fue de puño. Se le acercó de una flor. No derribaron. Se chocaron, pero se tienen que dar a ustedes. Voy por el P40. No. Vienen más. Hay un DV3 por ahí solo. Hay un DV3 por ahí solo. Hay un DV3 por ahí solo. Voy por el P40. Hay un DV3 por ahí. Hay un DV3 por ahí solo. Se chocó contra mí. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. saco el hurrican y 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 está dando la vuelta está altísimo se le está siguiendo a Febe pero está muy alto para mí ya ya y y y y y y y y y Muchos más detrás, tengan cuidado, eh. Voy a dar una vuelta a ganar altura. Eh, vale, otro detrás, no lo vi. Un TVF. Mejor es para ahora un mago, chicas. 6.000 y pico. 4.921, 1.035 de energía. 6.000 y pico. 9.000 y pico. 10.000 y pico. Gracias.